¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí estamos una vez más con ByZGames en un nuevo vídeo y esta vez toca cooperativas tras mucho tiempo de inactividad en el canal por los estudios y también de cooperativas principalmente porque el mando me daba problemas en el ordenador, espero que el nuevo no me dé problemas así que tras mucho tiempo sin subir vídeos de cooperativas volvemos con TheGames Hola a todos Y nada chicos, vamos a elegir aquí al Bayern de Múnich a ver si nos funciona el este, la conexión a ver si no nos pasa lo de siempre pero bueno, tras mucho tiempo sin jugar al FIFA principalmente, yo creo que ahora sí, porque como hemos entrado nosotros a jugar cooperativas yo creo que nos va a dejar el FIFA jugar Seguramente Ahora más alto hombre Seguramente Vale, vale, perdona eh Y nada, vamos a buscar rival a ver si nos encuentra, la situación en la que estamos es, vamos, que no vamos a por el título ni a por el ascenso, ¿no? Sí, a ver, dos partidos nos quedan A ver, dos partidos que nos quedan, pero no podemos ni ascender ahora mismo Ya, 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 no, ascender Ascender no podemos ¿Con cuánto es el ascenso? Eh, 16 puntos ¿Y ahora tenemos? Tenemos, no va, eh, tenemos Espera, vamos a ver, vamos a ver Como no vayan, pues cogemos a... ¿A qué equipo cogíamos la otra vez? Al Barça Al Barça Eh, tenemos 11, creo 11 puntos Claro, nos quedan dos, todavía sí podemos Vale, ostras No, no, tú, tú, eh Ah, no, pues me parece que sí podemos aún Espérate Claro Es que no estoy viendo la esta La cosa esa donde te ponen los puntos, pero da igual De todas formas, hay que ganar este partido sí o sí Vamos a buscar una vez más el rival Si no lo encuentra, pues cogemos directamente al Barça Y vamos a por ellos A jugar a todo Ah, bueno A ver qué tal nos sale la partida antes de todo esto Porque como llevo mucho tiempo sin jugar Pues lo veo también un poquito complicado Perdido un poquito de práctica A ver cuándo encuentra esto Es que se toma lo suyo Vale, por fin Y ahora, como siempre, no irá Seguramente A ver Tiren Uhhh Vale Recemos No va No va Venga, vamos a coger directamente al Barça Para no estar perdiendo tiempo aquí Con el Bayern de Múnich De München Que si no El vídeo se hace Tenemos 11 puntos, eh Tenemos 11 puntos Sí Hostia Así que si ganamos los dos todavía Estaríamos con 17 Así que no podemos, ¿no? Sí, sí podemos Sí es con 16 Anda, ¿en serio que es con 16? Creo que es con... A ver Yo creo que es con 19 o con más, eh Con... No, es con 18 Y nos quedaríamos con un punto Con un punto Madre Mira, es que directamente Ahora mismo Eh... Directamente Nos quedamos en la segunda división Con... Vamos, con la previsión que tenemos Nos quedamos en la segunda división No creo que hagamos muchísimo más, ¿no? Eh... Estamos con 11 puntos Y eh... La permanencia es con 12 Así que vamos Hay que ganar Empatar este partido Y empezaríamos otra vez Una nueva división Vale Nos hemos tomado un poquito Esta división a Guasa No hemos hecho nada Bueno, prácticamente no hemos hecho nada, ¿no? Hemos jugado los partidos un poquito así Tú, saca a Messi Bueno Eh... Luego lo saco, venga Bueno, bueno No me he fijado, no me he fijado ¿Me perdonas? Sí ¡Wow! ¿Quién está? Está jugando por lo menos Neymar, ¿no? Sí Mira esto Mira, creo que es... Como me has puesto a pinto Vale, vale Sí va, sí va Sí va, pero... No me jodas, tío ¿Qué? ¿He puesto a pinto? Sí No, tío Y Adriano No, 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 no Menuda alineación que hemos puesto ¿Algo cambios? No, ahora... Bueno, sí Vamos a ver Quita a pinto, a pinto Quita a pinto, mira Eh... Portero, no tenemos... No tenemos a Valdés No, mejor Tenemos a... Oyer No, pues no A ver, deja pinto Pues quita a Adriani Y pon a Jordi Alba Jordi Alba Tampoco tenemos ¿Tú eres tonto? No tenemos a Jordi Alba, chaval Y a Messi tampoco A Messi tampoco No, eres tonto Me está tomando el pelo No, 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 no lo tenemos Mira, en suplentes tenemos A Cristian Tello A Alexis Sánchez A Felay Sergi Roberto Eh... Son Montoya Y Oyer No tenemos a nadie más Que la hemos cagado, ¿no? Venga, juega, coño Te hemos cagado con los cambios A ver Vale, yo soy ¿Quién soy? Vale, soy el rojo Vale, jugar así Tranquilos Eh... Con el pase Vale, el pase no Vale, vale, vale ¿Cómo hacemos la celebración? La celebración oficial de Baizeta, ¿no? Y de The Games La de la ola ¡Mira, mira! ¡Qué suerte! No me acuerdo Tú, ¿has visto qué suerte? Has rebotado A ver si me acuerdo cómo era Tú, tío ¿En qué estadio estamos jugando? En el nuestro No sé Se me hace un poquito raro No sé por qué Pero se me hace un poquito raro Vale, buena Joder Mierda La podías haber pasado perfectamente, loco Vale, loca Eh, vamos Vamos, vamos Cuidado, cuidado No, tú Le hemos liado, ¿no? No Sí Uf, no ¿Has visto? ¿A qué mientes, tío? Tú, ten cuidado Ten cuidado ahora Y bueno, yo también Mira, cuidado Madre, chaval Con Di María Nos están haciendo Unas ocasiones demasiado claras Y a ver si Empezamos nosotros A tomárnoslo un poquito así Jugar mejor y todo eso Pim, pam Vamos 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 tú Joder, tío Están llegando fácilmente No, tío Gol No, tío ¿Para qué mientes? Venga, tío Es que no estamos haciendo nada, tío Ya, tío Ya, tío Ahora, ya, tío Sí, ahora sí, ¿no? Es un bandero Si lo manda afuera Claro, claro Hombre Vamos Por lo menos el empate Aunque sea Si no haces nada Si no te lo tomas a serio En serio Te lo tomas a guasa El empate no vale Venga, vamos No, pero tú Esfuérzate, hombre Mira, el pase ha sido De lujo Y ahora el gol Uh, uh, uh Ay, tío Qué pena que no me ha caído Tú, le he tenido que Dar más fuerte, chaval Le he dado más fuerte Ya pensaba que eso era gol Qué pena que no me ha caído Luego hay rebote Ya La centro, eh Sí, centro La centro Pero Buah, tije en el Barça Uy, qué buena Ay Espera Solo faltaba ahí un poquito El pase Corre No, no, no Tú, no, no Tú, quién es Gareth Bale Vale, es Gareth Bale No me jodas Iba a tirar Vale Venga Venga ya, eh Ha sido un tiro Excelente, ¿no? Sí Ha merecido repetición No, tú, no, no, no Cuidado, cuidado Vale Le ha pasado mal Vale Vale, buena Uy, qué rico El pase Qué rico No, no, no Tú, mierda Chaval Por poco Mira, se está arriesgando demasiado, eh Ah, iba a tirar ya No sé Yo creo que Sinceramente Superiores Sí que somos Lo único que tenemos Que esforzarnos un poco más Que no se vaya Que no se vaya Joder Y se la ve justo a él Vale La contra está aquí, eh Yo aquí ya veo que Vamos, estoy Vamos, como soy vidente Y todo eso Yo ya veo que aquí Vamos a meter gol, eh Mira, te lo digo yo Te lo digo yo Tira, 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 tira Tira Que tío, ahí no voy a meter No, él lo ha pasado Por lo menos, hombre Tira, ahora sí Ahora, venga Mira, ahora va a empezar A correr Cristiano Ronaldo Uy, qué raro Mira, no le he pasado mal Le he pasado mal Ah, no Vamos Vale, buena Cuidado con el fuera de juego, eh No, tú Al pasar hueco Mira, mira Uy, qué bueno, chaval Qué bueno Qué bueno Gol Gol Vamos ya Gol de Sergio Busquets La ola, la ola ¿Cómo hago la ola? ¿Cómo hago la ola? Ya, ya te he abrazado Tío Joder, tío Va, que me abrazas, tío He dicho la celebración oficial, tío No puede ser Vale, tío Perdona, tío Mira, minuto 30 Y ¿Ha dejado de jugar o qué? No, no, no No, no, vale, vale Salimos Salimos Vale Vamos No, no llega Oh, sí, sí Qué buena Cientrala, cientrala Cuidado, mira Mira, no, no Ay, se le va No, tío Espera, espera, espera Llega ya Uy, qué buena, chaval Tranquilo No ¿Quién? ¿Le has dado tú? No sé No sé ni con ¿Le has dado tú? Madre mía Y esos tiros Es que Alucinante No sé si le ha dado Ni siquiera pase O la tira No sé Pero ha sido Un poquito penoso El tiro Un poquito más Por lo menos Dar la portería Yo qué sé Ha sido penoso Vale, así que Si empatamos este partido Nos quedamos en la segunda división Aunque lo ganemos Nos quedamos, ¿no? Sí Vale, mira que pase Que pase Dale, dale ya Que te alcanza Uy, qué buena, qué buena Atrás, dale atrás Ya, eh, ya Ya, eh Va a ser un churro, tío Tú vete a por uno Y yo vete a por otro Vale, dale No, tú Joder Cuidado Buena No, tío Vale, qué buena Ahora sí Ahora sí que puede ser La nuestra Mira No No, no Es malo Es malo Malo, malo, malo Vamos, cuida ahora Joder, es que tío Lo malo de sus jugadores Vamos Es que corre mucho, tío Cristiano Ronaldo y Gareth Bale ahí Como nos haga una con Cristiano así Y que se ponga a correr No, por lo menos tenemos Ahí a Alves Pero es que la otra La otra banda Adriano, bueno No Mira, tío Joder, tío Madre mía Es que era imposible, tío Ese centro, quitarlo Es que lo malo también del Barça Es que son todos pequeños, tío Imagínate que jugase el Barça con El este Con entrar al Bayern de Muniz En los centros Yo creo que irían todos prácticamente a gol Hombre, Manchukic Ya Ya está Mazuki, G no se puede comparar a Mazuki No ha sido malo Ay, venga Venga, que queda la segunda parte Ah, no, no Nos tenemos que rendir moralmente Que si no Ya el partido Si nos rendimos moralmente Ya te hemos perdido Ahora solo tengo que buscar el empate Por lo menos O la victoria Que hemos tenido en nuestras ocasiones Mira, más o menos Ha estado igual al partido ¿Hago algún Que otro cambio O lo dejo todo igual? Dejalo Porque para los cambios que tenemos Es que madre mía Que tonto soy Podría haber sacado a Messi Y... A Messi, a Peano, a Valdez Madre mía Culpa mía, hombre Culpa mía Si perdemos Culpa mía Vale, vale Pero si ganamos Haces algún reto Culpa tuya Haces algún reto Como en los otros vídeos Sí, sí, sí También No te jodes Entonces fallo todas ¿No? Eh, perdona? No, no Yo no he dicho eso Yo he dicho Que como ganemos Que haces Por eso Peor para mí No, no Pero tú no falles Cabrón Que nos faltan Nos faltan dos partidos Y por lo menos tenemos que Empatar Vamos En alguno de ellos Para ganar Bueno, por lo menos Para quedarnos Coño No me salen las palabras Para quedarnos en la segunda división Madre mía Estaban todos cubriéndote No podía Mira Vamos Madre mía No sé por qué le he dado de vaselina Creía que ibas a tirar A potronazo No, si yo Si yo también iba a tirar Pero sin querer Ahí va Se fue Sin querer le he dado el botón Se ha ido Sí Se ha ido Así que nos quedamos En la segunda división A ver Sí Se ha ido Entonces echamos Echamos otro partido Porque este ha salido un poquito ¿No? Venga, vale Echamos otro partido Como regalo ¿No? De De Biceta Games Y de The Games Porque este Como se ha abandonado el partido Vale, vamos a jugar con el Barça ¿No? Métete Sí, para Para estrenar ya otra vez La segunda división Limpiamente Y a ver si A ver si la estrenamos bien ¿No? Como la otra Que tuvimos Cinco partidos perdidos Sí Vamos, teníamos Buah Es que la hicimos fatal Tú ¿Qué? Eres No apuesto a Messi No apuesto a Messi Creo que no, ¿no? ¿No? No sé No apuesto a Messi No A ver No apuesto a Messi No apuesto otra vez a Messi Sí, esta fábrica No apuesto a Messi No No apuesto a Messi Que no No, tío No ¿Cómo me dices eso? ¿No me avisas, tío? Porque no me he dado cuenta, tío Tío, qué tonto eres Tío, qué tonto eres A ver, deberías haberte dado cuenta Que eres tú el que lo puedes cambiar Ya Uf, uf, uf Uf, chaval Espérate, vamos a ver si tenemos a Messi Por lo menos en los cambios Que yo creo que no Pero por comprobarlo no pasa nada Están jugando los de la otra vez, ¿no? Sí Vale, pues no No tenemos a Messi Ah, pues nada A ver Cambio Pongo a Alexis Sánchez por Cés Fábregas No, no, no ¿Y a Cristian Tello? No, no Tampoco, a nadie No, no, no Vale, vale, vale Vale, pues a ver cuándo empieza Eh, dale Ya, ya Estará haciendo cambios el cabrón Vale, a ver si podemos ya ascender a la primera división Si ascendemos ya a la primera división ¿Qué nos dan? Un premium o un pin Nos dan No sé La verdad que Pero tú estás jugando a esto Tú solo juegas a Ultimate Team En temporadas no juego Mira, cuidado Mira, es que Mira, no corre, tío ¿Quién es? Mira, gol Bueno Menos mal, chaval Que me he quedado con Piqué Uf, qué buena No, tío Uy, que me la llevo Oh, qué buena Qué buena Mira, mira Dale, dale, dale No, tío Chaval No Ay Joder, chaval No, 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 no Cuidado Esto ya sí que es gol Y yo No, tío Y vaya mierda No, tío ¿Cómo fallas estas? No empieces como en el otro partido a fallar Mira, Pepe se lo habría comido Se había comido no sé a quién Joder, que se lo ha comido el chaval Tío, no empieces a fallar Tío, no Es que mira cuando Cuando este Cuando grabamos O es que meto todas O es que fallo todas Pues últimamente estás en la segunda que has dicho Bueno, en la primera Bueno, en la primera Fallas todas Otro que más se ha comido Pepe Venga, roja Ah, no Isco, ha sido Isco Es que ya con la manía de Pepe que se come a todo el mundo Mira, cuidado Dale, dale, dale Vale, buena Yo la centro, ¿eh? Y lo que surja Surge No, pues al final ha sido malo, ¿no? No No corre, tío No corre Yo me voy Sigue con Vale Vale, vale No ¡Oh! ¡Qué buena, chaval! Madre, chaval Le había Vamos, si no me hubiese tirado Que le había dado al cuadrado Vamos, en la Play En la kickbox sería Si le he dado al cuadrado ¿Qué sería? Dale Joder Vale No Vale, dale, dale Mira Uy, qué buena Qué buena Ahora sí, ¿no? Ahora yo sí que la marco Pues no Y qué cagada que he hecho Tío, no sé para qué Joder, tío Tres, tres Ya estamos Es que hace la manía Hace el engaño De salir Para que Para que te equivoque Y que la piques Ya Venga, ahora sí que podemos, hombre Mira, te entra No, tío Estaba solo Tío Estaba solito No Madre mía Con la que estamos teniendo, tío Y no estamos aprovechándole Y al final va a llegar Una ocasión que va a tener Y te digo yo Que la va a marcar Mira Anda, tío Sácala, sácala, sácala Sácala Uy, qué buena Qué buena Dale, dale Tío ¿Era yo? Claro Es que claro Como he sacado yo la falta Pues normalmente se cambia Y deberías haber sido tú Mira, mira Que va a marcar Venga, tío Me quedo con el otro Pero es que no voy a llegar No, tío Mira, es que al final ¿Ves? Al final no estamos aprovechándolas Madre mía Que si yo Que si tú Y al final Uy, qué buena, chaval Qué buena Joder, córner ¿Quién le ha dado? Que ha sido córner Ha sido córner, ¿no? Sí Vale, buena, hombre Piqué Por favor, piqué Sálvanos Piqué Sálvanos Piqué Céntrala otra vez 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 No Le ha rebotado ahí Tres personas Dale, dale Espera Si había fuera de juego Es que no sé Le estaba dando Para que se cambie de jugador Porque el otro No estaba fuera de juego Y no sé por qué No se me ha cambiado Mira, piqué no estaba ¿Quién era? Piqué Sí, sí, piqué Sí, estaba también Los dos También Sí Joder, tío Mira las ocasiones Que hemos tenido los dos, ¿eh? Ya O sea, me refiero Ellos Y nosotros Bueno, ellos Ellos sí Han tenido dos palos Es verdad También han tenido Que se ha salido fuera Y ahora Cuidado, coño Hasta que no corre mucho A ver Uf Vale Casi Casi Mira, rebota No, tío Es que los rebotes No nos favorecen, tío Ni un rebote, tío Cuidado, sigue ahí Con Ahí Pero vamos, tío Quítasela Hombre, quítasela, tío Es que Está chetao, tío Está chetao Que corre, tío Está todo chetao, tío Venga, tú Cuidado Los corners No No, menos mal, chaval Tío, es que Como no esté Piqué O Sergio Buggets La cagamos Mira que estaba ¿Eh? No, no Estaba cubriendo Iniesta Estaba cubriendo Iniesta Me parece Bueno, ya Es que, buah Ellos tienen, tío Para rematar A Cristiano A Pepe A Ramos Vale Vale, vale ¿A quién se la paso? ¿La espejo o la paso? A la mejor arriba Miren Iniesta Buah, tío Falta, tío Se me ha cortado todo el pase No me jodas Bueno Buah, tío ¿Por qué se cambia de jugador? No sé Encima se cambia No, no salgas Uf Ha salido tú Tío, pero no la cargues No Ha salido tú No, está salido solo el portero Filipollas No, no, no Cuidado, cuidado Mierda, tío Mierda Se va a pasar Se va a pasar Mira, mira Uf Pero ¿Por qué él te gana la posición? Tío Madre mía Es que ¿Por qué él le gana, tío? Encima Con todas, tío De velocidad, tío Eso es lo bueno, tío Que tiene su equipo Todos tienen buen tiro en la delantera Y se van por velocidad Todos Y nos ganan, tío En las cabezas, tío Encima piqué, tío Es lento No, mejor Ahí, bien, bien Vale, sácala rápido Vale, cinco minutos que ha añadido, eh Vale, ¿para atrás? Pues ¿Cómo presiona, tío? Vale, mira, mira Esta sí que es buena Te digo yo que Ahora sí que es gol, tío Ahora sí que va a ser gol Mira, pues eso pasará ¡Vamos! Chaval Por fin Hemos aprovechado Una ocasión Iba a tirar Iba a tirar O sea, ya tenía el dedo puesto Para tirar Una filigrana que has hecho ahí De yoga bonito Y un Y un remate Alucinante Mira tú, buena Ahora sí que ha sido por la escuadra, ¿no? Podemos decir que ha sido por la escuadra O tampoco ha sido por la escuadra No sé, más o menos, sí Venga tú Vamos a seguir Que luego Que luego no rima Que este lo Que luego no rima Vale, mira, mira, mira Ahora sí que también puede ser buena, eh Madre, qué buena, chaval ¡Qué buena! ¡Qué buena! Increíble Increíble Sin palabras Increíble Increíble El pase que me has hecho Increíble Qué buena, chaval Increíble Increíble No lo celebro No grito Porque están aquí Gente durmiendo Así que no quiero despertarla Pero si fuese Vamos, si no estuviese nadie en mi casa Ya 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 podéis imaginar Ya sabemos Vamos, eso sí que sería una buena celebración Dos goles ya lo han matado, eh Ya, esto ya Vamos, le hemos dado en el corazón Se le hemos partido Pero cuidado que mete Cuidado ahora, cuidado ahora Despejala directamente Vale, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Hemos metido dos goles en estos cinco minutos que había añadido En serio Sí, hemos marcado dos goles en los cinco minutos Sí, con los que ha añadido Madre mía No sé de dónde ha sacado Bueno, cinco minutos Yo qué sé No sé Yo tampoco he visto que No sé No ha habido casi No ha habido ningún cambio No sé de dónde también ha sacado los cinco minutos En la primera parte encima, sabes Vale, venga, vamos Rondonar partido Dale Le has dado tú O está haciendo cambios el otro El otro Madre mía Vale, ¿cuánto falta? Nueve segundos Empieza a ver si le marcamos otros dos goles Tío, siempre si te das cuenta, tío Estamos marcando últimamente en los últimos minutos, tío De cada parte Para el ascenso a la segunda división ¿Cuál fue? El que metí con Messi en los últimos minutos ¿No? Sí, creo que sí Aunque no estábamos haciendo nada Que si no ganásemos ese partido Hubiésemos perdido, ¿no? Bueno, no ascendería Nos quedábamos, creo, algo así Sí, nos quedábamos Nos quedaba ese último partido Y marqué con Messi Dale, dale Vale, para atrás Joder, qué buena ¿Qué dices? Qué ironía, hombre Vale, ahí Trabajo en equipo, ¿has visto? Le hemos engañado así Me ha acercado Mira, pásala Vale, qué buena No, no me deja tirar Y van a venir Y a Dani Alves No, a Manchester United no A la Juventus A la Juventus Eso Y el Manchester United Quieren a Fabrega Y a Dani Alves, tío Que vamos Que lo quiere vender el Barça No sé por qué Sinceramente Para mí es el mejor El mejor defensa Es defensa, claramente ¿No? O sea, lateral Lateral Claro Pero para mí es el mejor, chavales Ni Lam ni nadie Para mí ese es el mejor No sé cómo puede Una pena que tenga 30 años Claro Pero es que lo quieren Encima Quieren Quieren Comprar a Marquinhos Marquinhos Y le quieren dar 20 millones más Alves Y Alves para mí es que no se negocia Nos hemos Nos hemos Enrollado ahí muchísimo Y nos ha marcado Bueno, no para nada Mira Se nos está burlando De nosotros Con la celebración esta Así que haces La de la Ola La oficial Sí, a ver si me sale Tú, pero ¿cómo se hacía? Que para hacerla yo Creo que era LV más I LV, 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 LV Vale, ya tengo localizado El LV más I Creo que era esa Vale, perfecto Vale, mira Oh, no Tío, se quedan quietos Algunas veces Ya Casi o fuera de juego, ¿no? No, falta Sí Falta de dónde la saca No sé ¿De dónde la sacaste? Claro, tú Que al final No remonta ese 2-0 Mira, la tira ¡No! ¡Uf! Y encima córner Que es lo peor ahora Ya, lo del córner Tú, ponte con piqué Vale, yo me pongo con piqué Piqué, 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 piqué ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Sácala! ¡No, no, 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 no! ¡Madre, pinto! ¡Uf! ¡Dios, pinto, chaval! La mejor Ah, pero fuera de juego ¡Qué tensión, eh! ¡Fuera de juego! ¡Qué tensión! Tú, no sabes cómo lo he vivido yo Desde mi casa Máxima tensión Desde que está en el Barça Nos ha hecho una parada Así, yo creo Tío, tampoco te pases con pinto, tío Hombre Hombre, que me dirás Que es buenísimo, ¿no? Bueno, tampoco es Para gritar así Pero es bueno Es buenillo, hombre Este está cansado El Carvajal Mira, mira Mira atrás ¡Qué buena, hombre! Mira, mira Imposible, tío Están cansados Intenta pasarla más Ahora mismo Porque ya como ya están cansados Pues Cuidado, cuidado, cuidado Bueno, es Cristiano Ronaldo Que siguen corriendo Voy yo a por él ¿Le freno? Vale, bueno, hombre ¡Uf! ¡Crate! No, tío Es que no corren, tío Luego al controlar, tío Es que no sé, tío Benzema sí Benzema me las controla todas ¡Pff! ¡Buah! Muy fuerte 1.165 ¡Uy! ¡Uuuh! ¡Ay, tío! Me he confiado He ido por ir, ¿sabes? ¿Cómo que te has confiado? Si yo también Estaba seguro De que la iba a dar arriba Pásala al portero Al portero ¡Joder! Le da al final ¡Bueno, bueno! ¡Despejala! 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 Cuando la tengas ¡Despejala! ¡Joder! Ese que no deja, tío ¡Tío! Se la está llevando Todas de rebote Vale, cuidado Cuidado Que se está acercando ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Uf! Menos mal Ha rebotado, tío Madre mía Estamos jugando ahora Hemos empezado bastante duro Como siempre Pero luego ya Al meter los goles Nos relajamos Mira De rebote Cuidado que no nos favorecen No, no, no Despejarla Y ya está ¿Sigue? Espérate, mirame Mira, tío Es que no llegan ¿Quién está, tío? Sergio Ramos Vale, buena Vale, chaval Que pase más bueno Tú, tío Que no me ha dejado tirar No me ha dejado tirar Se ha lanzado al suelo Y no me ha dejado tirar Ojalá hubiese tirado ahí Mi jugador Y pitaba Falta roja Le daba, yo creo Estaba, vamos Casi solo De arriba mejor Porque no me fío nada Ahora que están todos Nuestros jugadores Mira, mira, mira Es que ¿Cómo me cabría, tío? ¿Cómo me cabría, chaval? Me cabría de una manera Espera, espera Que yo sigo como encima Me cabría Es que de una manera Increíble Que se la lleve de cabeza Que se la lleva De rebote o de cabeza Esta vez De cabeza, seguramente Que la saques así Le dé de cabeza fuerte Y le caiga a uno solo Ahí por arriba Es que, tío Es que ¿Cómo me cabría? Vamos, vamos a Es que mira Lo de siempre Vamos a intentar Marcar un gol Para ganarle Es que con lo bien Que hemos empezado Mira, ahora correr Venga, corre Corre, no pares No pares No pares Mira, es que Como nos marque otro gol Mira, es que Otro gol Otro gol Otro gol, chaval Increíble Increíble Sin palabras No hay palabras No hay palabras, tío Para decir Tío Sin palabras, tío Sin palabras No, no, no Sin palabras Es increíble, tío El pinto, tío Ahora ya sí que hay que decir Lo que es malo Ah, antes no, no No, antes no Pero ahora ya sí Tío, has visto lo que ha hecho, tío Va por arriba Y se tira por abajo Pero, tío Que íbamos 2-0 No me jodas Ya, mira, mira Mira, 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 mira Mira Sí, mira, mira Tú estaba a la izquierda Tuya No lo has visto Como que no lo has visto Está mirando a la derecha Mira que sí se puede, hombre Sí se puede Ahora se va a tirar Que lo conozco ¡Vamos! Ahí ¡Vamos! Vamos ya, hombre Tú, por sinceramente Ahí, ahí, hola, hola Vale, vale, bien, bien Sinceramente iba a dar el pase A otro jugador, eh Pero por una vez El mando, tío Me ha favorecido, tío Por una vez Te lo digo así de serio, tío Por una vez Me ha favorecido el mando, tío Hombre, más de una vez Te ha pasado Que quieres dárselo a uno Ya, y al final te lo da a otra Sí, sí Y te lo da a otro Que te quedas completamente solo Ya, pero la mayoría de veces No me favorece La primera vez No sé cuánto tiempo Me ha favorecido el mando No, tú, vamos, vamos 3-3 Será porque es nuevo, ¿no? Sí Joder, venga ya, tío No me jodas Vale Mira, un minuto 87 Qué bueno No hay fuera de juego No hay fuera de juego No hay fuera de juego Mira, cíntrala 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 Qué flojo, tío Espera, espera Sigue Sigue Qué bueno ese rebote Madre La estamos liando En el área ¡Gol! Es el minuto 90 Flipante este partido, chaval Más épico imposible, tú Más épico imposible Nos ha remontado Y le hemos remontado otra vez Tú, fíjate en el gol de Alexis Me ha recordado al de contra el Atleti No, tío Bueno, sí A ver, pero sabes Así es una jugada Que le ha venido así Y le ha dado directamente Chal, eso sí que fue un golazo Aunque no ha sido por el mismo sitio Ha sido un golazo increíble Con el que juego Mira, cuidado No, no Le rebota No, no, no No, no, no No Lo sabía No ¡No! ¡No! Tío Increíble Tío, parate que te vas a poner a llorar, tío Me pongo casi a llorar, tío Teníamos el partido ya guardado, tío No, tío Venga, vamos Tú no corras solo, hombre No sé para qué haces eso, tío Mira, empate, tío ¿Has visto por correr solo? Hombre, te ha empezado a correr solo Y me la pasas así delante de mí al jugador Buah, tío Cuatro Tío Madre mía, chaval Pastido épico Bueno, por lo menos un empate Conseguimos algún que otro puntillo Un puntito que conseguimos Mejor que nada, ¿no? Por lo menos Y, bueno Empezamos, vamos De nuevo la segunda división Así Vamos Un poquito flojos Bueno, flojos Si se puede decir de alguna manera Porque hemos conseguido Muchos errores Sobre todo el despinto Ahí Bueno, es que también, claro Hemos jugado sin Messi Sin pinto Claro Eso también Eso también influye demasiado Claro Y nada, chicos Espero que os haya gustado Este gameplay De cooperativas Con TheGamesFF Y aquí nos vamos a despedir Adiós Corta, corta No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No